5 20 amigos ya hay bastante movimiento en la calle pero chéquense este amanecer despertar a las 5 de la mañana porque despertar temprano porque a las 5 de la mañana incluso hay algunos libros muchos autores vídeos de este tema hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren de lo mejor en esta ocasión otra vez estamos en una ubicación completamente diferente me encuentro en la isla en la ciudad de mérida y la verdad es que estoy muy contento de compartir este vídeo con ustedes hemos venido a pasar un poco el rato a comprar algunas cosas a tomar un café vengo con mi novia monse mi fiel compañeras qué guapa a ver saluda para el canal amor hola cómo están muy bien está muy bonito por aquí sin duda muy relajante ven para allá y a pasar pues un rato agradable miren qué bonito está aquí vean qué bonitas vistas creo que todo se ve increíble y agarrado la inspiración para platicar con ustedes un tema muy importante que he estado llevando en práctica estos últimos meses y es despertar a las 5 de la mañana porque despertar temprano porque a las 5 de la mañana incluso hay algunos libros muchos autores vídeos de este tema ya se calmó la fuente ya se va a escuchar un poquito mejor igual sigo caminando aquí para que vean qué bonitas vistas entonces porque a las 5 de la mañana qué beneficios tiene pros y contras cómo lograrlo porque ojo que se escucha fácil poner tu alarma y despertar 5 de la mañana a mí me costó trabajo amigos me costó algunas semanas lograrlo la verdad es que no es fácil a veces por la motivación duras tres días cuatro y al siguiente día pues vuelves a despertar tarde no para esto yo tengo un trabajo actualmente ya les he contado de mi trabajo pueden checarlo en otros vídeos y entro a las 8 de la mañana no es temprano aparte me queda un poquito retirado me hago casi 25 minutos media hora el trabajo entonces ahora al despertar a las 5 pues estamos sacando tiempo extra no primer ventaja es que da tiempo para hacer ejercicio segunda ventaja muy importante es que a esa hora ojo que este punto es muy clave a esa hora no hay distracciones no hay llamadas en el celular no hay notificaciones no hay personas que nos estén molestando nada nos distrae o sea en esa hora podemos alcanzar un estado mental muy puro muy tranquilo para meditar para estar tranquilos para ganarle al sol para nosotros ganarle al día y no que el día nos gane a nosotros otra parte pues también alcanzamos a desayunar con calma a salir con tiempo de nuestra casa a veces cuando se me hace tarde pues vas corre corre el tráfico se te olvidó desayunar y ya el día tiene el control sobre ti entonces hay que levantarnos antes para salir con calma y eso es muy importante amigos ahora bien es aquí quiero dar esta reflexión que a mí me marcó mucho y es que los factores externos no pueden depender nuestro humor es decir si a por salir tarde me encuentro mucho tráfico pues qué va a pasar me voy a poner de malas voy a llegar no voy a encontrar estacionamiento y todo pero por otro lado si encuentro tráfico pero voy 20 minutos más temprano pues el tráfico no me va a afectar me explico entonces no es el tráfico sino el tiempo que tú traigas o la actitud que tomes debido a la acción que está ocurriendo justo ahora voy a avanzar un poquito más para que vayan viendo aquí el panorama entonces ahora pues bueno ya mencionamos estos beneficios y creo que se siente muy bien amigos al principio cuesta trabajo porque da más flojera pero en el momento conforme avance el día nos vamos a sentir más activos llenos de energía y yo antes como que la ganaba y siempre empezaba a decir ah pues voy a dormirme 10 minutos más 15 minutos más y el hecho de estar posponiendo la alarma pues ya nos hace perder el chiste es la primera alarma que suene nos levantamos y sin posponer vamos a empezar el día es una nueva oportunidad nuevas acciones que tomar y desde ahí ya estamos ganando a la primera alarma que suene arriba 5 20 amigos ya hay bastante movimiento en la calle pero chéquense este amanecer se ve increíble la verdad es que para ser temprano ya hay mucha luz todavía estoy un poco esta vez tocó salir a correr a caminar un poco de aire fresco a respirar a meditar y hoy una frase que quería compartirla y es que es primero tú y luego el resto es muy sencilla la frase pero claro es la ventaja de despertarnos temprano así nos damos en el día primero el espacio para nosotros para salud física para meditar para sentirnos bien y después todo lo que venga en el día pero es una buena forma de ponernos a nosotros como prioridad chéquense qué bonito se ve esta laguna amigos la verdad es que se ve increíble cuando recién llegué a mérida me hospedé ahí en adamant la verdad es que son unas vistas increíbles aquí en cabo norte vean nada más cuánta tranquilidad ahora bien un punto muy importante y es cómo lograr despertarnos a las 5 de la mañana paso número uno es querer hacerlo sí ok aunque nos digan y nos insistan si tú no quieres hacerlo y no estás dispuesto tenemos que encontrar desde adentro esa motivación esa disciplina de querer pues de querer hacerlo amigos además que tiene otro beneficio y es que ganamos una hora o dos extras al día si tú empiezas normalmente tu día a las 7 de la mañana si ahora lo inicias a las 5 pues tienes dos horas extras a lo largo del día por 7 días de la semana ya tenemos 14 horas extras en una semana entonces ahora multiplícalo por mes tenemos mucho tiempo extra que a veces uno mismo se pone pretextos y decir no no tengo tiempo de aprender inglés no tengo tiempo de hacer ejercicio entonces si tú recorres tu reloj dos horas ya tienes 14 horas extras semanales para aprender una habilidad para hacer cualquier cosa entonces te lo dejo de esta forma amigos yo así lo entendí para en verdad querer más tiempo extra y gracias a esto puede entrar al ejercicio sacar más tiempo para leer porque a veces pues no me daba tiempo ni siquiera de leer o yo no encontraba el momento ya llegaba cansado de trabajar y pues ya a esta hora no dan ganas de nada pero buscando este espacio en la mañana creo que nos trae muchos beneficios entonces bien ahora cómo lograrlo es lo que les decía poner una sola alarma y levantarnos pero a mí me costaba mucho trabajo amigos yo si posponía la alarma 10 minutos 15 minutos y se me iba hasta una hora más entonces lo que hice fue poner mi celular lejos de la cama es decir al acostarme ponía mi celular lejos y ponía la alarma de esta forma me obligaba yo a levantarme y tener que apagarla porque si yo la apagaba cerca de la cama era más fácil volver a seguir durmiendo 10 o 15 minutos más de esta forma ya te paras y evitas cualquier riesgo de volver a acostarte te levantas apagas la alarma tomas agua y vámonos a hacer ejercicio salir a correr lo que sea lo difícil son los primeros 10 o 15 minutos pero una vez que agarras el ritmo ya empezó nos metemos un café bien cargadito para empezar el día con energía y vámonos ahora también otra cosa que es para rendir en el día y que no nos cause pues digamos problemas de sueño pues también hay que acostarnos temprano por decir así no tanto porque tampoco es bueno dormir mucho amigos yo yo dormía muchísimo y al contrario está todo el día andas con flojera pero aunque nos acostemos a las 11 de la noche máximo 12 hasta que acabemos de poner todo nuestro trabajo diario todos nuestros pendientes 11 11 y media de la noche ya estar dormido pues vamos a descansar mucho más al principio puede que nos cueste trabajo este ritmo vamos a andar con sueño con ojeras pero después de una semanita 10 días ya lo vamos a agarrar como un hábito consistente entonces rápidamente recapitulando los beneficios que esto trae es tiempo extra no para aprender cualquier habilidad para leer sacamos tiempo para hacer ejercicio nos sentimos más activos durante el día y aparte estamos haciendo cosas que la mayoría de la gente no quiere hacer hay personas que se levantan 7 y media 8 eso ya no es temprano amigos los niños entran a la escuela a las 7 entonces si un niño logra hacerlo porque nosotros no los trabajos entran a las 8 a las 9 de la mañana entonces parece entonces ya tendríamos que estar nosotros levantados activos también te da tiempo de estar contigo mismo de meditar que vas a hacer en tu día anota un poco las cosas pendientes que tienes que hacer generalmente trae muchos beneficios amigos ganarle al sol y sobre todo pues ponernos incómodos amigos ya es hora de salir adelante no basta con solo un trabajo si queremos salir adelante de una forma más rápida hacer algo grande buscar ese progreso interno que nosotros queremos pues es obligarnos a hacer más quieres más hay que hacer más recuerden que hay que hacer para merecer entonces ese resultado que estamos persiguiendo no llega porque no estamos poniendo suficiente trabajo es decir hay que pararnos de la cama rápido y vas a ver qué bien te vas a sentir inténtalo yo lo yo a los tres días de hacerlo me empecé a sentir mejor conmigo mismo porque ya estás ganando la primera batalla del día si estás haciendo algo tan difícil temprano que es despertar a las 5 de la mañana cualquier problema que te surja a lo largo del día lo vas a poder resolver fácilmente porque ya hiciste lo primero que es despiertas temprano hace ejercicio tienes tu cama todo todo eso ya ganaste la primera batalla del día entonces sin más que decir amigos es un vídeo muy breve una reflexión que quería compartirles y los invito a ponerlo en práctica despertarnos más temprano a lo normal para sacar ese tiempo extra que estamos buscando y bueno amigos pues recuerden que es este este nuevo formato de vídeos que estoy trayendo aquí al canal de motivación de mejorar nuestra calidad de vida consejos y tampoco dejamos de lado los autos recuerden que en el canal siempre estamos viendo cosas de autos modificaciones grabs todo este tipo de cosas vamos a seguirlo viendo simplemente que quiero pues abrir un poquito más mi vida personal con ustedes compartirles mi día a día actividades y más cosas que creo que podrían ayudar a la comunidad entonces déjenme un comentario para saber si les gusta este nuevo formato no olviden dejar su like suscribirse para más contenido de autos lifestyle hábitos y más cosas positivas amigos gracias por todo el apoyo que le han estado dando el canal porque ya somos más de 3600 suscriptores les mando un saludo y un fuerte abrazo para todos hasta la próxima y los dejo con estas bonitas vistas de motivación fíjense igual estoy pensando hablar en otro vídeo de cómo dejé mi ciudad natal como me vine a vivir a esta bonita ciudad a la playa si les interesa más ese tema déjenme saber en los comentarios amigos les voy a decir todos los pasos que tomé para poder cambiar de ciudad y dejar todo atrás todo desde cero yo dejé atrás a mis amigos familia vendí mi carro todo para iniciar una vida desde cero y empezar ese proceso de redescubrirnos pero bueno no me enrollo más amigos hasta la próxima miren nada más cuánta tranquilidad aquí qué lugar tan especial vean nada más relajación algo refrescante sin duda uno de mis lugares favoritos vamos a recorrer un poco por acá en la isla se ve padrísimo e